No hace muchos días les conté que le iba a dar el premio a la medalla en el trabajo a un animalito pequeño que vino a ayudarme al zoo y que cazó tres ratas, era una comadreja y ha tenido varios hijos, vive por el zoo y ahí está tan contenta pero ayer he tenido una visita que también venía a ayudarme pero desconfío bastante de él, desconfío bastante además cometió un error, se metió donde no se tenía que meter le hemos cogido y le vamos a poner en libertad es un animal precioso no ya bonito ni precioso, maravilloso con una agilidad, unos nervios y una facilidad para cazar que no se imaginan yo lo he visto en pocas ocasiones, en el zoo he tenido una vez tuve dos de visita blancos con la punta del rabito negro porque estaban en invierno, otra vez vi uno blanco subido por un árbol del zoo otra vez uno en la granja y no sé si otro más que cruzó un día por delante de casa cuando estaba empezando a hacer el zoo pero este ha venido, se ha metido aquí y he tenido la ocasión de contemplarle le he molestado un poco porque le tengo aquí en una jaulita pero le he dado de cenar y ahora le voy a llevar a campo y le voy a poner en libertad es un macho de armiño y lo descubrí solo cuando me lo dijeron porque Laura, una de mis empleadas, me dijo ayer por la tarde se ha metido en una jaula aquí que no puede salir una comadreja muy larga digo ya me imagino lo que extraele para acá y en cuanto le vi, le vi la puntita del rabo negro el armiño tiene piel de reyes porque en invierno cuando se pone blanco era muy codizada por los reyes para hacerse unos mantos de piel blancos impolutos es un animal precioso y bastante escaso desgraciadamente y un gran cazador cuando matan las gallinas en un gallinero o matan las palomas le echan la culpa a la comadreja pero no es la comadreja que es una bendita, trabaja bien es este, este animalito que le vamos a llevar a soltar al campo porque donde tiene que vivir es en libertad muchas gracias, perdona las molestias que te da un poco la lata para que te vea la gente pero vuelves al campo, vámonos bueno aquí está y le voy a soltar ahora, va a salir como una bala pero como una bala, le vamos a ver como soltamos aquella Marta que se la vieron 10 segundos, a este 5 porque es más rápido a ver chiquitín ahí va, ahí va como va como un rayo, como un rayo ahí va el cañón ese vaya facultades físicas su tía la del pueblo, como corre venga, que para los pájaros eres una maldición ahora me siento mucho mejor porque este, si hubiese cometido la tontería que cometió en vez de en el zoo, en otro sitio le había matado pero yo no puedo matar un animal de estos una vez de morir a uno se lo voy a contar que le maté yo pero fue un accidente hace 34 años aproximadamente el día que firmamos la constitución de la Asociación Ibérica de Zos en Santillana del Mar en Bizón vinieron todos los Zos de España lo firmamos ahí y subieron muchos a ver la Escuela de Altamira y yo subí con ellos y cuando estábamos al bajar yo de la Escuela de Altamira de dejarles allí en Errán a las 12 de la mañana salió un armiño corriendo se me metió debajo de las ruedas del coche paré y allí estaba el pueblo muerto recogí el cadáver para mandarle a un museo pero murió y no se me olvida y hace 30 y tantos años fue verdaderamente una desgracia y esas cosas se sufren bueno he terminado ya que hoy me estoy enrollando mucho con este bicho pero lo he disfrutado yo cantidad que hoy me he disfrutado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.